Hola que tal como les va? Bueno acá la sección de mochila de emergencia repasos compactos recuerden que esta parte está en lista de producción que es un repaso rápido con videos cortos de las distintas secciones o puntos que uno tiene que llevar o elementos que tiene que llevar en una mochila bueno vamos a ver rápido elementos de corte, es importante porque siempre hace falta cortar algo puede cortar soga hasta pudiera utilizarlo si tiene que preparar alimentos con cocción etcétera etcétera bueno una de las cosas que recuerden que es para 72 horas y siempre recuerden que yo les comento que tiene que ver con el país donde se viva, la situación, el clima, etcétera etcétera bueno la famosa multifunción ¿no es cierto? la herramienta multifunción que hay de todo tipo de toda calidad, de toda variedad, pero tratan de tener una buena acá las mejores de todas son muy caras, salen una mitad del sueldo o a veces más caras entonces adaptamos buena, de buena calidad, lo que sí hay que recordar que darle siempre una repasada y no va a afilar, bueno la multifunción, uno las puede necesitar uno no sé en qué momento bueno después tenemos, puede llevar un cuchillo de distintas variedades, distintos tipos, un cuchillo bien afiladito por si necesita cortarlo diferente a comida, pero tenga en cuenta esto, hay lugares que está prohibido llevarlo a algunos lugares, en algunos países no se aconseja pero este es un cuchillo de mesa, un poco de mejor calidad nada más, no es un estuchito pero es importante, pero tenga cuidado ahora bien, ¿qué pasa si usted está en un lugar frío y necesita cortar leña? porque dependiendo como sea la emergencia y por donde vaya, por ese lugar hay que ver otro tipo de herramientas, por ejemplo, tal vez un hacha, un hacha chica porque a lo mejor tiene que cortar leña, porque hace mucho frío o hay mucha nieve entonces eso lo tiene que evaluar otra cosa que hay que tener en cuenta herramientas que no generen, digamos, en una persona que le pueda pedir algún elemento o le pueda hacer un cierto, ya sea los carabineros o policías o militares que le puedan ver qué lleva y le tiene que explicar bueno, mira, esto es porque estamos huyendo y necesito esta hacha para cortar leña un ejemplo o si viene a un lugar donde hay selva entonces tal vez tenga que llevar un machete porque si tiene que ir en el medio del campo, si es que no queda en la ciudad o en el medio de la selva y ahí con el machete se corta mejor, no es cierto las ramas, las hojas grandes entonces hay que evaluarlo la otra es, otra, porque hay muchas posibilidades, no? son las sierras plegables, no es cierto? las sierras plegables para cortar madera, rama y también esto ocupa muy poco lugar e interesante recuerden, dependiendo del lugar donde esté viva pero también, si en un lugar es cálido y usted baja las temperaturas recuerden el cambio climático es importante tenerla porque por ahí necesita alentarse uno no sabe qué puede pasar en la huida o si se tiene que ir, o si se tiene que salir de la ciudad porque por las situaciones que se dan puede ser un caos social u otros asuntos, se tiene que ir pero, claro, es una herramienta más grande que hay que tener más cuidado y a lo mejor, pueden, algunas personas lo pueden malinterpretar entonces es peligroso por eso, yo sugiero a lo mejor a no ser que el acero requiera otro elemento una, para la leña, una sierra de este tipo para evitar problemas y la otra es agregarle alguna trincheta de buena calidad y llevarle hojas porque es que sirve para cortar cosas finitas cosas chicas que le van a ayudar una cosa muy simple, muy económica pero en mi caso yo la he visto muy útil porque lo puede salvar de cosas pequeñas que puede hacer o inclusive para sacar filo para una flecha como lo explico en uno de los videos también puede hacerlo esto bueno, estas son algunas ideas, sugerencias que debe tener otras pero sí, tenga cuidado con el manejo de estos elementos de coste nos vemos en el próximo chao, chao